Bueno, vamos a hacer la segunda prueba de Pugoscreen. Este es el programa para capturar la pantalla y la webcam al mismo tiempo, mostrando un poco de edición de video con KDLive. Bajé la última versión de la página en formato Apeamish, como para poder mostrarles la versión 18.9.3, que es de marzo de 2020. Es un editor de video donde tenemos todas las partes del proyecto acá, los filtros, la previsualización del proyecto, listo, pistas de audio, pistas de video, tenemos diferenciado, podemos seleccionar las pistas, color de nombres, tenemos una línea de tiempo, tenemos una herramienta para seleccionar una parte de la línea de tiempo, podemos, tenemos acá la línea blanda que nos marca en qué parte del proyecto estamos, podemos, podemos agregar guías si queremos en una parte del proyecto, vamos a traer algunas cosas, clips y video y de fotos al proyecto, me aviso que estoy trabajando de archivos que están en un disco externo, total, no tengo video en un disco externo, en este caso si trabaja un archivo que está en un disco externo, también el proyecto acá de la línea tenemos un disco externo, cosa de no tener problemas cuando abren, sepa que está todo en el mismo lugar, y la dirección es relativa a ese lugar. Por ejemplo, acá tengo un clip de video, que acá lo puedo ver completo, esto está filmado a mano, así que está un poquito movido, entonces lo que voy a hacer, este clip voy a utilizar, hacer un trabajo de estabilizar. esto lo que va a generar es un archivo nuevo, que es un archivo de texto, que podemos copiar en el proyecto, pero que no genera un video nuevo, solo cuando hagamos el render, va a generar ese archivo. Mientras tanto, puedo ver que acá tengo una foto común, cuando abaste una foto, el proyecto, la foto acá, dura, tiene una duración específica, que podemos cambiar, podemos hacer que la foto dure más o menos, la podemos mover, y cuando movemos el tiempo, nos pone cuánto va a durar la duración, en segundos y en fotogramas, si usamos, acá en las esquinas, arrastramos acá, lo que hace es, fundido, en este caso negro, porque no hay nada, lo que podemos poner, entonces si movemos este clip, acá el fundido, va a ser la fusión entre las dos tomas, pero podemos elegir, en vez de hacer eso, quizás queramos hacer alguna transición, entonces hacemos clic en la parte de la esquina, superior derecha, y podemos elegir el estilo de barridos, acá por defecto tiene, un montón, y podemos bajar de internet otros, entonces hay un efecto espiral, si no, acá también tenemos, barrido, barridos lineales, diagonales, efectos de ruido, etcétera, también lo podemos invertir, si queremos el filtro, y acá la composición es automático, lo va a decidir solo, podemos indicar que lo haga hacia el frente, o hacia una pista de vídeo específica, la transición, entonces ahora que tenemos el vídeo, estabilizado, tenemos este archivo que es, el mismo nombre, .mlt, entonces arrastro este proyecto, y van a ver que tengo, el proyecto este es una grabación, que ya con la cámara, tengo audio y video, la pista de audio está separada, puedo, pero está agrupada en este momento, yo puedo, por ejemplo también con estos dos clips, yo mantengo apretado shift, y arrastro, selecciono estos clips, puedo agruparlos, y ahora está marcado con otro color, y son, los puedo manejar juntos, y esto lo tengo separado, si yo en otro momento quiero, tengo muchas cosas acá después, y quiero mover todo, y eliminar un espacio, utilizo la herramienta espaciador, y junto a las partes del proyecto, o si tengo que insertar algo en el medio, puedo mover todo el resto del proyecto, y agregar acá lo que necesite, incorporar, y la herramienta tijera, que uno puede cambiar, son de la S, de la X, la herramienta seleccionada, la herramienta cortada, podemos ir a una parte, del video que no tenemos, o si queremos hacer un efecto diferente, en una parte, por ejemplo, esta sección la corto, entonces tenemos este clip, y acá puede utilizar, un efecto específico, arrastra ese efecto a esa capa, y puedo colorear, por ejemplo, cualquier filtro, en el caso de video, o de foto, por ejemplo, vamos a usar, un efecto, de transformar, vamos a buscar, transformar, transformación, entonces, este efecto, nos va a permitir, por ejemplo, modificar la, podemos hacer una animación, con un efecto, pero podemos, vamos a, centrar la foto, en pantalla, por ejemplo, el primer fotograma, voy a poner, mira en la esquina, y voy a agregar, antes de la otra decisión, un fotograma clave, y voy a mover, desde acá, hasta, aquí en el filio, por eso ahora, puedo hacer un movimiento, y si quisiera, podría agregar, fotogramas, en el medirio, que a otras etapas, de movimiento, que cuando acaban, vayan a una formación, en la pista, van a ver, que las marcas, están acá, y,